Ese verde gente Ese verde que en tus ojos está En el mundo no parece igual Cuando tú te acercas junto a mí Te juro que yo no sé qué hacer Oye, mira, ven, 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 ven Te quiero mirar, sí, 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 ven, ven Te quiero mirar, oye, ven, 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 ven Te quiero ver, sí, 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 ven, ven Jajaja Música Este verde gentes Este verde gentes Este verde gentes Este verde gentes E, 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 este verde que en tus ojos usan En el mundo no parece igual Cuando tú te acercas junto a mí Te juro que yo no sé qué hacer Oye, mira, ven, 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 ven Te quiero mirar, sí, 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 ven, ven Te quiero mirar, oye, ven, 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 ven Hoy te quiero ver, sí, 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 ven, ven De ese verde gente De ese verde gente De ese verde gente En el mundo no parece igual Cuando tú te acercas junto a mí Te juro que yo no sé qué hacer Oye, mira, ven, 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 ven Te quiero mirar, ven, 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 ¡Gracias!